En este vídeo vamos a ver cómo funciona el circuito del robot seguidor de línea. Cuando está sobre la línea negra se encienden los motores y cuando se sale se apaga. Vamos a analizar el circuito para ver cómo es que funciona. En el vídeo anterior que les queda acá el enlace vimos cómo se montaba el circuito del robot seguidor de luz. En este vamos a ver cómo funciona. En la primera etapa lo que tenemos es el sensor óptico que es el circuito CNY70 que se encuentra aquí en la parte frontal. Como podemos ver cuando está sobre la línea negra, o sea no hay reflexión, está encendido el LED y estaría encendido el motor. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando está sobre la línea negra no se está reflejando la luz óptica que está mandando el transmisor a este receptor. Como el receptor no detecta nada, en la base de este transistor no está conduciendo. Al no conducir lo que yo veo es la tierra que pasa a través de estas resistencias hacia la base de este segundo transistor. En este segundo transistor lo que hago es negar esa función. Al no detectar nada no va a conducir, así que lo que yo veo en la siguiente etapa es este positivo, estos 9 voltios. Que me hacen encender el LED. Me excita en la base de este transistor, lo hace conducir y al conducir igualmente me enciende el motor. ¿Qué ocurre en el caso contrario? Que es este, se pasa sobre la línea blanca. Ahí sí hay reflexión, o sea que sí va a conducir este transistor. Al conducir yo dejo de ver la tierra y lo que voy a ver son estos 9 voltios, el voltaje positivo. Polarizo bien la base de mi segundo transistor, al polarizarlo bien va a conducir y al conducir lo que yo voy a ver en la siguiente etapa no son los 9 voltios positivos, sino que voy a ver la tierra o el negativo. Al ver este negativo el LED se va a apagar, como está en este caso, y al no tener la polarización correcta en esta base del segundo transistor, no va a conducir y el motor se me va a apagar. Así es como funciona el circuito con dos transistores que están entrando en corte y saturación y un sensor que hace lo mismo. Les dejo el enlace del siguiente video que explica cómo hacer el montaje mecánico del robot, y el anterior que indicaba cómo realizar el montaje eléctrico.